En algunos casos durante meses, para poder estar frente a ustedes y poder disfrutar de su hermosa música. Vamos a empezar con los pequeños que sean de 5 años, 6 años, 8 años, 9 años, y después con los de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, y vamos a empezar por grado de dificultad. Así es como lo hemos diseñado para que ustedes puedan disfrutar de este evento. Y también quisiera agradecer, voy a agradecer antes porque después es un poco complicado hacerlo, quiero agradecer en especial al presidente Mora por el apoyo que nos ha brindado para este recital. Quisiera también agradecer al presidente Zúñiga, también que nos está apoyando, al presidente de Vice, a Tanus Lazo, al consejero. También queremos agradecer a las personas que han hecho la limpieza el día de ayer, a todas esas personas que gentilmente nos han apoyado para que esta actividad se pueda realizar. También quisiéramos agradecer de manera personal a Mene Nisla, que nos ha apoyado totalmente para poder llevar este evento, al equipo que ha hecho posible la decoración, a la empresa Raulito C&M, ¿no? También a John Román, que nos ha ayudado con la iluminación, al hermano Temoche por el sonido. Hay muchas personas involucradas para que nosotros podamos disfrutar de esta noche. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar. Y antes quisiera presentarles y anunciarles a las personas que van a dirigir este recital. Es el hermano Rolando Arellano, que es el director del coro de Destaca Regonias, un gran amigo, una persona muy involucrada con la música. Y a su vez la va a acompañar también la hermana Cecilia Salazar, quien también está involucrada en la música en la Estacavista. Pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bienvenidos a esta recital de piano. Siéntense cómodos, vamos a disfrutar del Dildo Show. Y me acompaña esta noche Cecilia. ¿Cómo están, queridos hermanos? Le damos la bienvenida a todos. Espero que podamos disfrutar este momento único, inolvidable, y que puedan sentirse felices. Así es, muchas gracias. Y vamos a poner algunas reglas, ¿ya? Hoy día, sábado, es un evento algo informal, digamos, aunque estemos de saco y corbata, así que vale aplaudir. Hoy día vamos a aplaudir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos que están aquí, que van a tocar y que van a participar. ¿Qué más vale de Cecilia hoy día? Vamos a llamar a cada uno para que puedan estar aquí presentes. Y al momento que los jovencitos van a pasar, por favor, queremos que les puedan dar una bienvenida, con un caluroso aplauso y que ellos se puedan sentir en confianza. Hay que tener en cuenta también como es un poquito difícil, tal vez para ellos, estar aquí presentes. Entonces, si ustedes nos muestran esos ánimos, vamos a sentir que ellos puedan estar seguros de sí mismos. Así es, y también les estaba mencionando, aparte de las reglas es que pueden filmar, pueden tomar fotos, lo más que no se montonen mucho aquí, ¿no? De manera ordenada podemos hacer esas cosas, ¿sí? Porque, bueno, este es un evento para ellos, ¿no? No es un evento para ellos. Hoy día nacen en el mundo artístico prácticamente ellos al tener este recital. Sí, entonces, como decía Cecilia, vamos a proceder a llamarlos uno por uno para que les acerquen aquí y podamos recibirlos con fuertes palmas. ¿Sí, en primer lugar? Primer lugar, primer pianista, Aarón Zabaleta, del Barro Viña. ¡Fuertes palmas para el día de Aarón Zabaleta! ¡Fuertes palmas para el día de Aarón Zabaleta, del Barrio Begoñas! El segundo pianista es Nicolás Cáceres, del Barrio Begoñas. ¡Fuertes palmas para el día de Aarón Zabaleta, del Barrio Begoñas! ¡Fuertes palmas para el día de Aarón Zabaleta, del Barrio Begoñas! Ahora tenemos el honor de presentar a Matías Sebastián Arteta Loza, del Barrio Begoñas! ¡Fuertes palmas para el día de Aarón Zabaleta! ¡Fuertes palmas para el día de Aarón Zabaleta! ¡Fuertes palmas para el día de Aarón Zabaleta! los nervios, los nervios vamos así en el quinto lugar el pianista Marjorie Eliza Guamán Loza del barrio Vice Adelante Marjorie, fuertes armas para Marjorie También tenemos a Amy Larisa Zúñiga Venegas del Barra Los Postes Arriba con barra Así queremos ya, que digan ¡Eh! Así, animen a los chingues Y ahora presentamos a Maleni Reine del Barrio Santa Fe ¡Fuertes las palmas para recibir la piel Panique de Maricalca Ceres! Díter López del Barrio Buenos Aires ¡Fuertes! 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 Y esta noche de gala no podía faltar a Mario Pérez Guapaya, de Palo de Buenos Aires. Con el mismo cariño recibamos a Joab Obregón López, del Palo de Buenos Aires. Recibamos con un caluroso aplauso a James Pizarro Chino, de Palo de Buenos Aires. Y también tenemos a... ¡Nil Mora Arevalo! ¡Así es! ¡Nil Mora Arevalo, del Palo de la Hermosa! ¡Ya! ¡Estamos 15! ¡Ya estamos 15 participantes! ¿Aarón Guido Fantón? ¡Aarón Guido Guamán! ¿Aarón Guido Guamán López? ¡Claro que sí! ¡Fuerte palma para él! Y también a Dani Mora, del Barrio Villahermosa. ¡Fuerte las palmas! Muy bien, ahora que nos tenemos a todos aquí, fuertes palmas para todos ellos, jovencitos que se han preparado con mucho tiempo, para esta noche, son sus hijas, son nuestros hijos. Bueno, seguimos con el programa, vamos a presentar ahora a Mario, a Mario Pérez Guapaya, de Palo Cantorrelli, de Palo Cantorrande. ¡Bravo! El miocotrón está acá en aquí. ¡Adelante Mario, adelante! ¡Vamos aquí! Veamos un video de presentación. Buenas noches, soy Mario Pérez Guapaya, tengo 17 años, y voy a presentar a esta cantora. Me gusta el piano, por lo que me parece entretenido escuchar música, pero me parece más interesante poder aprender a la canción de su mano. Me gustaría a Dios, y también a mi madre, por estar siempre conmigo, apoyándome, impulsándome a seguir tomando el piano. También agradezco a los líderes por dar la oportunidad de aprender con el proyecto de piano de la edición. Y el profesor Carlos Rojas, por sus enseñanzas. Yo opino que el recetar de piano es una buena oportunidad para demostrar todo lo que hemos aprendido, y nos va a ayudar a ver si te dan su buen palo. Yo tenía dificultad intentando entender el entegrano, hasta que me di cuenta de que todas las notas se reflejían, y empecé a estudiar línea por línea, hasta que me di cuenta de que las dos. La unión de música es componer una canción propia, y que sea escuchada y recordada. Voy a interpretar la pieza musical Canon en ton mayor, de López Félix. Y por mis esfuerzos, espero que hicieran desesperado. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Pachelberg! Johan Pachelberg fue un destacado compositor, dice, clavisembalista y organista alemán del periodo párroco. Se encuentra entre los más importantes músicos de la generación anterior a Johan Sebastian Bach, de cuyo padre fue amigo. Esto es estar el título como un hijo de la mujer en sus queridos amigos. Así es. Entonces, adelante Mario. ¡Pazarte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo! ¡Bravo, hijo! ¡Bravo, Mario! ¡Bravo!